Buenos días, en esta ocasión me explicaré cómo se levanta servicios en Genio Linux utilizando Backtrack 5, Liberación 12 En primer lugar, lo que vamos a hacer es ingresar como superusuario escribiendo la palabra su seguido del password que, ojo, el password no se va a mostrar para nada Una vez estando como superusuario, va a cambiar el símbolo este símbolo de dólar a símbolo de armadilla Después de haber hecho esto, utilizamos la directiva Service qué servicio para levantar el servicio algún servicio, en este caso voy a levantar el servicio de un servicio web, ¿no? de Apache 2 y un Start, Iniciar iniciando el servicio Apache 2 y ya está iniciado abrimos un navegador web un localhost y ya está, está levantado el servicio otra, otra, ¿cómo ver que está levantado el servicio? pues, para eso está la instrucción Nmap Nmap a nuestro servidor local, localhost y pueden ver aquí el número de puertas que está usando, que es la 80 el protocolo de la capa de transporte, TCP y que está abierto, ¿no? utilizando el servicio HTTP es el único servicio que está levantado en este momento suponiendo que quiero levantar otro servicio pues, tendría que ser service en el nombre del servicio, por ejemplo, puede haber un servicio de impresión por ejemplo, Iniciar ¿no? en este caso, no está configurado mi servicio de para levantar no está configurado mi servicio de impresión hay que configurar previamente otro, otro ejemplo por ejemplo, para levantar nuestro servicio de nuestro servidor MySQL ya, ya está cosiendo vamos a un Nmap a nuestro localhost y aquí está MySQL se ha levantado en el puerto 3308 3306 utilizando el protocolo TCP ahora tranquilamente podría entrar ¿no? a MySQL ahí está mi usuario es root con diseñador por defecto dentro de Backtrack podemos ver aquí show databases para mostrar todas las bases de datos ahí está normal ya hemos aprendido a cómo dar de alta servicios ¿no? pero cómo dar de baja pues también es muy fácil escribimos service seguido del servicio y le damos un stop después de esto si revisamos nuestro Nmap en nuestra máquina local podemos observar que ya no existe el servicio MySQL voy a tratar de ingresar no se puede no me puedo conectar porque no está levantado el servicio en este caso está levantado el servicio de servidor web voy a dar de baja el servicio Apache 2 esperando ya le hago un update ya no lo encuentro ¿por qué? porque no está levantado el servicio puede que en ocasiones necesitamos necesitemos reiniciar el servicio en tal caso les voy a utilizar restart vemos ahí está levantar el servicio bueno eso fue todo acerca de levantando servicios dentro de Bachtrack 5 espero que les guste hasta luego mi nombre es Franco Jesús Mamán y Pozo bye